¡A bailar! Ya llegó la música que puede, el sangre de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó la música que puede, el sangre de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere Ya llego, ya llego, ya llego Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero es olvidarla, no Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llego de mi vida lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella ha sido todo mi amor Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si hay agobesas en mi corazón Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor Cómo olvidarla, si ella fue lo mejor 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 Oigan señores yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispastorada, piano, bajo y acordeón Así tocaba Leonor, ritmo del cuartetazo El pibe Verna, Carlos Pueblo Roldán y el cuarteto de oro Le dieron música, alegría a mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el canto Le dieron música, alegría a mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda porque si pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas Del perné de la birra, madrugada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Si, 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 si Quédate Marcelino Soy cordobés y y me gusta el lucio Soy cordobés Simplemente vine